Música Antes que nada los invito a estos 3 links de Jan y Droid Ahí van a poder ganarse lo que sería sus pases élites, diamantes, oro y más Así que nada por allá los esperamos Hola 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 packheros como están y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y pues bueno acaba de llegar lo que sería el nuevo evento del médico maniático vale Entonces vamos a ver un poquito como funciona porque a mi me han dicho mucho pues que les suba estos videos de estos eventos Que son digamos un poquito extraños a la hora digamos de llevarlos a cabo vale Para que pronto ustedes no vayan a malgastar sus diamantes en algo que de pronto pues no valga la pena O de pronto pues los malgasten diferente vale Entonces pues nada estamos aquí en mi cuenta de la región del sur Y he recargado ahí 100 diamantes simplemente como para probar un poquito Lo que sería el evento el cual llegaría el día viernes vale En este momento es jueves pero pues en la región del sur Como es con hora argentina pues ya saben ustedes que argentina le lleva 2 horas por delante a Colombia vale Entonces pues nada vamos a entrar por aquí a eventos Y según el calendario pues hoy iban a ver 2 cosas lo que sería la recarga Que si recargamos 100 diamantes pues nos estarían dando estas 15 cajitas Vamos a abrirlas de MP40 Ah también está la de M79 vamos a darle por aquí ok M79 M79 Uff dios mío solo M79 nada permanente vale Por 300 diamantes nos estarían dando lo que sería esta skincita que creo que es una granada Y por 600 diamantes pues este emote vale muerde el polvo Entonces pues aquí si nos venimos a anuncios y nos venimos a médico maniático Pues estaría lo que es el evento Ya saben ustedes 5 giros van a valer 40 diamantes Un giro va a valer 10 diamantes la verdad el evento si está súper barato Para los que pronto no recargan mucho pues creo que con 100 o 200 o 300 diamantes Podemos hacer algo bueno dentro de este evento vale Entonces por aquí pues ya saben ustedes tenemos que recolectar 5 tokens de gafa Para obtener el premio mayor vale Pero bueno vamos a meternos dentro del evento Y aquí estamos dentro del evento packcheros Y bueno pues vamos a ver un poquito voy a leer por aquí Siempre leo lo que serían como las reglas Para entender un poquito como sería esto vale Esto no lo saltamos Bueno la oración del evento va a ser desde el día de hoy Bueno desde el día 6 hasta el día 12 de marzo vale Va a estar 6-5 días este evento La verdad que el traje a mi me gusta muchísimo Ustedes me dejan en los comentarios que les parece el traje A mi me encanta Yo creo que es un traje inspirado en todo lo que está pasando ahorita en Asia Con lo del coronavirus vale Yo creo que es por eso lo del médico y esto La verdad una skin muy muy chida vale Vale entonces aquí nos dice Si recolectamos unas gafas vamos a obtener lo que sería el bloque súper explosivo Que sería esa skin Dos gafas para obtener lo que sería la tabla enfermedades Tres gafas para obtener la piedra evolutiva Cuatro gafas para obtener los pergáminos diablillos por dos Que también para los que de pronto les guste mucho esa incubadora A mi la verdad no me gustó Voy a mejor a esperar la incubadora de las MP40 O a ver que se viene vale Esta no voy a sacar nada Pero bueno para los que les gustó Pues pueden ahí obtener lo que serían dos pergáminos Y con cinco gafas estaríamos obteniendo lo que es el paquete doctor Demencia vale O el doctor maniático Y por aquí dice canjear la recompensa de gafas no reducirá la cantidad de gafas vale O sea si nosotros llevamos tres gafas Nosotros digamos que llevamos tres gafas Si canjeamos aquí lo que sería la piedra evolutiva No nos van a quitar esas tres gafas vale Ellas van a seguir ahí Entonces pues nada vamos a empezar a ver que hay Bolsa de premios a ver que hay Vale estarían las gafas Y estaría todo lo que están viendo en pantalla vale Lo que sería esta mochilita de dragón Lo que serían vouchers también cajas de mp40 Esta m41 arenas abrazadoras tiene la Lo que sería el atributo de velocidad disparo Yo la tengo en el norte es muy buena Entonces bueno otra de las cosas es que cuando giremos Y nos salgan varios de estos vale Se nos van a ir metiendo esta mochila Cuando tengamos tres dentro de esta mochila Podemos cambiarlos por lo que sería un giro gratis vale Lo que equivaldría a diez diamantes Entonces pues nada vamos a empezar a girar Tenemos lo que serían seis giros Entonces vamos a darle Vale por aquí nos sale lo que serían Cajas de arma mp40 Como ven aquí ya se nos pone vale Ya tenemos uno Entonces aquí podemos o mandar esto para la colección Enviarlo a la colección O dejarlo ahí vale Yo lo voy a dejar ahí a ver que pasa Seguimos muy bien unas gafas Ya saben ustedes que necesitamos lo que serían cinco gafas Para obtener lo que es el doctor este vale Que yo creo que va a estar difícil sacar lo que serían las cinco gafas O sea no tan difícil Pero yo creo que si se va a comer algunos Algunos diamanticos vale Vamos a seguir girando Ahí está bueno Tenemos lo que serían estas gafas Vamos a seguir girando Muy bien fragmentos Ahorita vamos a ver cómo sería lo del giro gratis vale Digamos que yo no quiero ni los fragmentos Ni este escáner Ni estas gafas que ya las tengo vale A ver ahí dice Intercambiamos por un giro Vale Entonces le damos que sí Ah vale Intercambiamos de una vez Y el giro se da automáticamente vale Ya tendríamos lo que sería Esta skin de la pantera A ver entonces Lo que nos vamos ganando aquí en este evento Se nos va a ir a esta mochila vale No se nos va a ir de una vez a nuestra colección Si nosotros queremos mandarlo a nuestra colección Decimos bueno Esto me gustó Esto está chévere Entonces que podemos hacer Lo seleccionamos aquí Miren Lo chuleamos Y le damos Ya se envió a la colección vale Entonces dice La recompensa será enviada a la colección Si nosotros nos salimos Y nos venimos a mascota Pues nos vamos a encontrar Con que ya tenemos aquí El aspecto vale Miren ahí está Ya lo tenemos equipado Vamos a ver cómo se ve Miren ahí está lo que sería El aspecto de la pantera que nos acabamos de sacar Entonces bueno Ya saben Si de pronto les gusta algo Pues ustedes simplemente O lo mandan a colección Y si no les gusta Pues lo dejan Para que junten tres Y se hagan lo que sería Un giro gratis vale Entonces vamos a seguir girando Tenemos cinco giros Vamos a darle en confirmar Muy bien tenemos esto Creo que voy a chulear esto Para que no pregunte más Vamos a confirmar ahí Me salió de nuevo el aspecto de la pantera En serio En serio me vuelve a salir Es que así ahí está El aspecto de la pantera Bueno vamos a seguir Nos quedan tres giros Muy bien tenemos esta Ah esta Tiene atributos de precisión Vamos a seguir Otras gafas Muy bien Otras gafas Y seguimos aquí Muy bien Ahí estaría Se nos acaban Lo que serían ya los diamantes Pero nos quedamos Con lo que serían Dos gafas Además que aquí Podemos tener Lo que serían Tres giros gratis Vale Vamos a quitar esto Ya tengo la pantera Y pues Las memorias de moco Y el costo de llamar airdrop Pues no lo uso Entonces vamos a darle aquí Bueno nos salió una fogata Podríamos aquí hacer Claro que sí Y vamos a A botar esto Tengo un mp40 Bueno acá Y vamos a girar Muy bien Nos volvió a salir Lo que serían las gafas Y bueno pues ya me quedo Sin opciones Entonces simplemente esto Lo mandamos a colección Ahí están Las gafitas Y esto vale Que ahorita me puse a ver Y las gafas No las tenía Aquí pues ya nos ganamos Lo que sería Ahí están las recompensas Serán enviadas directamente A tu colección Porque estas si son De la barra de premios Digamos Los premios buenos Vale Entonces confirmamos por acá Y aquí tendríamos Lo que es la tabla Vale Y miren lo que les decía Lo que son las gafas No se nos quitan Aquí podemos recargar Más diamantes E ir dando Más vueltas Más vueltas Y cada vez que nos vayan saliendo Tres, cuatro, cinco gafitas Pues vamos a obtener Todo lo que sería Lo de esta barra Y más el doctor Vale O sea Está la verdad Muy chido el evento Me gustó muchísimo eso No es que de pronto Tengamos cinco gafas Y las cambiemos por el doctor Y no podamos obtener Lo otro No Sino que es simplemente Obtener cinco gafas Y podemos obtener Todo lo de la barrita Vale La piedra evolutiva Los dos pergaminos El médico Y la tabla Y la granadita Vale Que vamos a verla rápidamente Vamos a verla Rápido Rápido Vale Aquí la tenemos Miren la granada La verdad que está muy chida Dice bloque súper explosivo Esto no es un juguete Creo Dice ahí Y la verdad que está muy chida Porque es como una granada En lego Vale La verdad que me gustó muchísimo Y por aquí tendríamos La tabla de surf La cual es tabla de enfermedades Si señores Ustedes se acuerdan De donde es esta tabla A ver A ver Quien recuerda Quien recuerda Donde es esta tabla Claro que si Esta tabla Es la tabla Del doctor de la plaga La de muerte ascendente Vale Me gustó muchísimo Porque esta tabla A mi me faltaba Por ganármela Ya saben ustedes Que yo el traje Del doctor de la plaga Lo tengo todo completo En mi cuenta el norte Por estar jugando Muerte ascendente Luego cuando ya iba A hacerme las placas De zombie Para cambiármela Por esta tabla Quitaron el modo Entonces Es mi posibilidad De poder tener esta tabla Y tener lo que sería El traje Ya completo Vale Bueno Me haría falta El paracaídas Que también iba por él Pero bueno Al menos la tabla Pues ya no la han traído En este evento Está chida Ahí está Tabla de enfermedades Que es la tabla Del doctor de la plaga Y por aquí pues miren Aquí está Lo que sería Lo que les decía Tiene atributo de precisión Esta sería una cajita De elemental de agua Vale También la tengo permanente En lo que es el norte Aquí me salió por 24 horas Y aún no he abierto Tampoco las cajas Aquí en el sur De lo que serían Los códigos Vale Y bueno Vacheros Espero les haya gustado El video La verdad Que les haya servido Muchísimo la información Y que hayan entendido Cómo funciona Lo que es este nuevo evento Del médico maniático Que la verdad Que está buenísimo O sea A mí la skin Me gustó bastante Voy a tratar De sacarla En lo que sería Mi cuenta Del norte Del norte La verdad La verdad Que está muy chido Está muy 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 chido Entonces Si ustedes me dejan En los comentarios Si quieren ver De pronto Qué pasa En mi cuenta Del norte Pues que les subo Otro video Mañana Me dejan ahí En los comentarios Vale Nos vemos Hasta un próximo video Suscríbete Y si eres nuevo En el canal Activa esa campanita Déjame tu like Y tu comentario Para dejarte el corazoncito Que ya no te dio También comparte mucho El video Con todos tus amigos Para que entiendan Cómo va el evento Y no vayan a malgastar Sus diamantes Vale Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao